Lunes, semana 27 del tiempo ordinario. Dejarse tocar por la realidad sufriente del prójimo. Lucas 10, del 25 al 37. ¿Quién es mi prójimo? Ve y haz tú lo mismo. Un maestro de la ley pregunta a Jesús qué debe hacer para conseguir la vida eterna, y éste le remite a lo escrito en la Escritura. Haz esto y vivirás. Y el otro, para justificarse, replica, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo. Lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, pero tomó el lado opuesto y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo, y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. En primer lugar, no cerrar los ojos a la necesidad del otro. Un maestro de la ley plantea a Jesús un asunto teórico sobre la vida eterna, cuya respuesta ya sabe. Y luego, algo más en concreto, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con una parábola. Y al final del relato, dice al letrado, ve y haz tú lo mismo. El mensaje está claro. Soy yo prójimo del otro, y el otro es mi prójimo, cuando le socorro en su necesidad. Cuando no cierro mis ojos a la desgracia ajena, cuando sé mirar de manera atenta y responsable al que sufre, cuando me conmuevo ante el sufrimiento ajeno y busco solución adecuada y la hago efectiva. Sea quien sea, en la parábola, el hombre caído es un desconocido, y también los asaltantes. No importa de qué religión son ni de qué cultura, lo importante es socorrer a quien ha caído en la desgracia o lucha entre la vida y la muerte. Eso es lo que hace el samaritano, y con creces. Paga al posadero de su bolsillo lo necesario para que siga siendo atendido. En segundo lugar, quien socorre al herido es un samaritano. Jesús pone como modelo de respuesta correcta justamente a quien es prototipo de la persona odiada, rechazada. Dos personas religiosas han pasado antes por el camino donde está el herido, un sacerdote y un levita, pero ambos han dado un rodeo y han pasado de largo. Y ahora se acerca al impuro, el proscrito, el rechazado, y precisamente él es quien auxilia. Por su condición de impuro, él podría ser acusado por el doctor de la ley de haber actuado contra la ley, pero su acción supera mucho a la ley misma. Para Jesús, ese bastardo samaritano, considerado por los judíos, incapaz de cumplir los mandamientos de Dios, es justamente quien mejor ama a Dios y quien mejor cumple su ley, pues es él quien ha mostrado compasión y misericordia, ha actuado con amor, se ha comprometido generosamente y además de dar un adelanto para posibles gastos, se responsabiliza desinteresadamente de los que en adelante pudiera tener su recuperación. Amar a Dios no es cuestión de teoría, sino de solidaridad efectiva. La compasión me abre al otro, no importa si es de los míos o de mis adversarios, y es efectiva cuando esa compasión se traduce en hechos. Cuando sanamos las heridas, le acompañamos en su recuperación, haciendo también nuestro su problema. Lo grave del sacerdote y del levita es que están centrados en sí mismos y en sus respectivas funciones. Tanto el uno como el otro prefieren no ver ni atender al hermano caído, antepone su preocupación de no contaminarse con la sangre o de llegar pronto a destino para interpretar la letra de la escritura. Pero el prójimo, el necesitado, aparecen de repente, en el momento y en la hora que no esperamos, haciéndome acortar distancias, rompiendo nuestros planes y modificando nuestro itinerario. En tercer lugar, hoy comienza el relato de Jonás, personaje de leyenda, cuyo mensaje principal es que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios le encarga que vaya a Nínive para que predique allí y se salve esa ciudad. Pero Jonás no está de acuerdo y huye, embarcándose hacia Tarsis. Se desencadena entonces una tempestad y se descubre que la culpa la tiene Jonás por no haber obedecido al Señor y haber pretendido escaparse de su misión. Y aunque los marineros paganos temerosos de Dios no quieren eliminar la vida de Jonás, se sienten forzados por el arrecio de la tormenta y lo echan al mar, donde es tragado por un pez enorme y vomitado tres días después en la playa. Hoy como ayer, sigue habiendo prójimos tirados en las cunetas de la vida. Atervámonos a mirar de frente. No demos rodeos ni pasemos de largo. Dejémonos tocar por la compasión y la solidaridad efectiva. Ahí está mi prójimo. El letrado que pregunta Jesús sabía muy bien la letra de los mandamientos. Jesús con su parábola le muestra que un proscrito e impuro está más cerca de Dios que aquellos perfectos cumplidores de sus funciones sagradas como el sacerdote y el levita. Elevemos nuestra plegaria al Señor. Que Dios compasivo interpele nuestras sensibilidades, que abramos nuestros ojos a las desgracias de nuestros hermanos y que se conmuevan nuestras entrañas al ver las desgracias del otro, sea de la raza o religión que sea, y que actuemos en solidaridad efectiva. Que esta sea nuestra ofrenda en el templo de la vida, pues eso es lo que quiere el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios. A veces también nosotros queremos huir, como Jonás, de la misión que Dios nos encomienda, pero el Señor nos hace conscientes de nuestra huida, permitiendo que nos lancen al mar, pero devolviéndonos a tierra firme para darnos una nueva oportunidad. En el peligro, grité al Señor y me respondió. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María.